y para poder analizar este tema y también las reacciones de varios colectivos ya tenemos a nuestro primer invitado de la noche él es víctor huerta activista contra la violencia ingeniero comercial escritor y gestor de eventos de participación social gabriel muy buenas noches víctor gracias por acompañarnos en la defensa ante la situación de inseguridad que vive el país el presidente dispuso que se regrese a la posibilidad de que los ciudadanos porten armas obviamente pasando por un proceso de selección riguroso y estricto porque esto de aquí lo consideran ustedes que no abona a la solución sino el problema bueno vamos a resumir un poco la cosa los ciudadanos estamos con miedo estamos con mucho miedo está claro las cifras de muertes de sicariatos de secuestros extorsiones lo que sabemos y lo que no sabemos no entonces el día mañana si empezamos a repartir legal y legalmente a las personas armas sencillamente nos vamos a matar entre todos nosotros bueno pero no es a repartir no tampoco es que vamos a entregar como volante las las pistolas no pero exacto entonces realmente por cosas de la vida hace unos dos o tres meses cogí la representación de una fundación suiza que básicamente tienen este revólver anudado en las naciones unidas en nueva york y esta fundación hace todo tipo de campañas de violencia en el mundo quien este revólver nace originalmente con yoko no una vez que lo matan a john leron en 1980 cuatro años después un escultor sueco hace esta escultura entonces esta escultura tiene más de 30 réplicas en varios países entonces por cosas de la vida con lo que está pasando aquí en ecuador va la mano esta escultura y también todos los eventos que se está haciendo y la semana pasada por ejemplo estuvimos con los comerciantes minoristas de guayaquil fue la primera gran marcha creo que en el ecuador de algunas miles de personas que indignadas caminaron realmente hasta la gobernación desde la calle yacucho desde la bahía entonces realmente caminamos y físicamente estuvo el revólver apuntando a la gobernación creo que el señor gobernador no le gustó mucho que el revólver esté apuntándolo directamente a él me dijo que lo bajara pero no lo bajé entonces cosas de la vida no y como parte de todo esto también hace tres años viví una pequeña experiencia de extorsión y de secuestro en enero de 2020 como terapia escribí un libro señor lo hice 7 el cual es gratuito y también de ahí doy conferencias en todo el ecuador entonces que también son gratuitas no entonces sin querer me metí en todo este mundo del activismo de la novelencia o sea no es que esto parte hace dos o tres meses porque pasó lo que pasó no sencillamente llevo tres años metido de cabeza en todo esto entonces mis actividades personales profesionales realmente las dejado de lado que el ingeniero comercial o administrar de empresas a mi familia no le gusta mucho toda esta idea porque es un riesgo que corra creo que todos aquí de una otra manera arriesgamos nuestra vida hablando en contra de lo que está pasando hablando en contra de las bandas de los carteles y de todo esto entonces ya es una decisión de vida que yo he tomado y entonces estamos en esto para para ser más específico también el sábado 29 de abril durante 12 horas desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche el grupo social rock y arte está haciendo un evento artístico que son más de 10 bandas independientes sana de cobertos son bandas de rock de punk de todo esto y están cubriendo o están cerrando la calle panamá entre juan montal y para guirre y obviamente con permisos del municipio con permisos de la gobernación hola que el señor gobernador quiera dar permisos por por todo lo que ha pasado pero se espera miles y miles de personas que en forma sana durante 12 horas estén escuchando un show artístico entonces qué les preocupa de esta decisión creen que va a existir más violencia si es que los ciudadanos se arman ayer justamente teníamos y esta es una política que existía no que fue cambiado es por por decretos a través de decretos ejecutivos en la presidencia de rafael correa pero así ayer relación o así ayer un recuerdo un ex general de la policía en que esta política de portar armas ya existía en el ecuador y no no éramos el viejo oeste o sea no había estos niveles de violencia claro hace muchos años atrás son condiciones diferentes cuál es la mayor preocupación del colectivo con respecto a que los ciudadanos porten armas en guayaquil estamos claros que obtener un permiso para portar armas es casi imposible es dificilísimo por todos los trámites y pruebas que tiene que haber pero la realidad es que la gente se va a sentir empoderada para en forma ilegal tener un arma el día mañana se sienten miedo o ven algo o no lo ven sencillamente haber una reacción y siempre entre delincuentes y ciudadanos comunes corrientes van a ganar los delincuentes entonces si siento como la mayoría de las personas en las últimas tres semanas ha escalado cualquier cantidad los crímenes la impunidad tal vez me estoy metiendo en temas que debería pero no se puede confiar en un poco mucho en la policía los militares incluso no lo digo por ustedes obviamente por cierta parte de la prensa realmente la cosa está más brava que nunca en indicadores estaba viendo ayer que si seguimos con este nivel de muertes al final del año vamos a estar entre las 10 ciudades más más peligrosas del mundo el víctor y le consulto porque si bien es cierto hace unos días el ministro de gobierno aseguró a un medio de comunicación a nivel nacional en una entrevista sobre algunas medidas en donde aseguraba que él proponía pues el hecho de que los militares continúan en las calles pero sin la necesidad de un estado de excepción yo esto lo consulto porque esmeraldas en una noticia en un medio aseguraba que el promedio de homicidio era de 28 por mes en 10 días hubo únicamente una muerte entonces el estado de excepción los militares en las calles está surgiendo un defecto podría ser la solución en vez de la tenencia y porte de armas mi opinión sí pero los militares tienen que seguir a las calles hay que ver experiencia israelita norteamericana quienes realmente nos puedan asesorar y también lo dije un artículo ayer le agrada no le agrada quien sea el 90 por ciento de la droga que sale al mundo sale el puerto de guayaquil entonces hacemos estado de excepción en todos lados cuando estamos todos conscientes que la droga la cocaína sale de guayaquil y porque no sale de colombia porque no sale de perú donde realmente se hace la cocaína la heroína la cocaína se la hace allá pero todo sale de guayaquil entonces la droga viene transportada por militares policías y todo entonces el nivel de corrupción es es tremendo también voy a contarles también una historia rapidita a mí en los seis días que me sacaron a pasear en el año enero 2020 no había los índices de criminalidad como ahorita cuando hablan con mi papá hablan directamente la cárcel de cotopaxi el líder de esta banda que todos sabemos cuál era que ya no existe murió y lo llama el intermediario le llama el abogado de él que también había muerto que murió en quinto escribillado usted se refiere a rasquiña exactamente como lo dice de los diversos una entrevista en mí un reportaje rasquiña el líder de los choneros desde la cárcel de cotopaxi manejaba mi secuestro y el intermediario era harrison salcedo mena que le decían holk a ninguno de los dos jamás tuve el agrado o el desagrado de conocerlos pero le dijeron en la primera comunicación como yo tenía un seguro antisecuestro americano le dijeron a mi papá y a dos personas más de que en el momento que se hacía una sola comunicación a la policía al guirgo egema o nace lo que sea me mutilaba estamos hablando de las cosas lo que estoy diciendo ahorita tal vez hace dos o tres años era fuerte ya las cosas como están pasando a diario ya no sorprenden a nadie entonces ya esta gente tenía control se tenía control de no puede ser posible que es una cárcel están hablando sin códigos abiertamente sobre un secuestro y un secuestro no hay 10 mil dólares no hay 20 mil como lo dice diario el extra o el universo un millón de dólares entonces hace tres años que ya perdimos esta guerra ahorita estamos viendo como más o menos acomodamos la cosa pero ni tú ni yo ni nadie somos policías militares no somos más guíveres o sea somos especialmente gente común de carne y hueso que estamos arriesgando la vida entonces realmente me tocó vivir lo que es todo esto estar encapuchado para hacer tus necesidades en encima ver matar un mendigo entonces cosas a la vida a mí escribir un libro en plena terapia con un psiquiatra que lo puedo mandar a salud ahorita salvador peralta pérez con un psicólogo peruano con todo un equipo de trabajo me ayudó me ayudó y yo en mi locura pensaba que estaba escribiendo un cuerpo legal sin ser abogado estaba demandando a toda esta gente y acabó convertido en un libro gratuito audiolibro gratuito y las conferencias también gratuitas de todo esto entonces lo que digo es que hace tres años ya estábamos mal pero yo sí siento que de tres semanas para acá esto ya se desbordó también a la gente clase alta y a raíz del asesinato de chérez creo que un poco cambió la cosa independientemente que chérez sea culpable o no creo que conocíamos a ciertas personas que murieron ahí entonces eso como que nos llegó a la clase alta nosotros estamos acostumbrados a escuchar diez muertes en la isla trinitaria en nigeria chiquito en esto y el otro y también creo que lo que cambió mucho fue este este hombre con la bomba creo que era un guardia de seguridad entonces el jueves fue el hombre hombre bomba y el viernes fue lo de chérez y las fotos eran públicas y visibles entonces creo que desde ahí empezó pero crees que eso abona por ejemplo como ciudadano yo yo particularmente tengo mis dudas con respecto a la política de la gente de armada porque recuerdo un incidente que se dio en el año no sé 2021 2022 aquí en el sur de guayaquil un niño que se cruzó en un asalto un intento de asalto en una dulcería en el centro en el sur de la ciudad y que justamente un policía sacó su arma para repeler y terminó en un fuego cruzado que concluye con la muerte de un chico de 14 años lo cual es terrible es una barbaridad porque el policía debió haber permitido el robo y después por último perseguir a los perpetradores pero si un policía no tiene suficiente capacidad para hacerlo suficiente entrenamiento pues qué va a pasar con los civiles que estén armados podríamos tener un ciudadano o una situación en la que entren a un restaurante y hay ahí alguien que se sienta pues héroe de acción y saque un arma y terminen inocentes pagando la imprudencia de un de un individuo pero ante lo que tú describiste ahorita esta escalada brutal hay mucha gente que entendiendo también esta realidad se pone a pensar cómo defiendo a mi familia si están entrando incluso a urbanizaciones cerradas ya no hay lugar seguro al menos en lo que se conoce como el gran guayaquil no guayaquil duranza morondón en otras partes del país en quito también secuestro a un par de jóvenes saliendo de una reunión no crees que esto abona a ese sentimiento de inseguridad el que por lo menos tener un arma permita disuadir o desincentivar a los criminales ya que van a tener miedo de que alguien tenga un arma y que puedan terminar realmente afectados no el criminal es profesional va directamente a matar va a asesinar realmente es criminal ya están caretuca la cosa por usar ese término que no se usan ni mascarillas ni gorras y saben que hay cámaras por todos lados entonces son muchas veces hasta menores 18 años que saben que no van a tener problemas con la ley van a salir después unos meses de la cárcel entonces ya estamos a punto dios no quiera de un estallido social que le llamo estallido social dios no quiera una bomba en un centro comercial en guayaquil como pasaba en medellín en otros lados mueran 50 60 personas pasa eso apagamos todas las luces y nos vamos a otro lado o sea se acabó ya guayaquil como sociedad y el país y toda la cosa no entonces estamos haciendo intentos como sociedad civil primera vez que la sociedad civil se une ya vi que cuenca y ero antes de ayer estuvieron una marcha o sea la gente se está uniendo pero mientras no haya soluciones reales mientras los militares no salgan a las calles y militares honestos porque todo el mundo tiene un precio a todo el mundo les pone una pistola en la cabeza les ponen 200 300 400 mil dólares y le dicen le ponen el ramillete de fotos de su familia su mujer saliendo del comisariato esto y lo otro entonces lamentablemente todo el mundo tiene un precio todo el mundo tiene un precio entonces para mí en mi opinión que no haya aporte de armas porque tú no puedes pelear en un restaurante contra dos o tres delincuentes que están dispuestos a matar entonces no estoy que las armas las tengan los militares que las tengan los policías pero la gente la gente honesta o en teoría honesta que le dijo el gobernador tabaqui han podido conversar con él que les ha dicho la autoridad bueno básicamente él me dijo que si yo no bajaba el revólver él no hablaba con nosotros y el revólver estuvo exactamente dos horas y media y no lo bajé y él se acabó hablando con nosotros entonces la primera vez en la historia un revólver anudado está justamente a cinco metros como se ve las fotos apuntando a la gobernación pero pero lo más impresionante era ver a la gente a los comerciantes de la bahía de yacuchos indignados insultando querían tumbar la bahía se querían quemar la gobernación como como ejemplo haya la gente esa gente si para impuestos para alquiler para empleados tienen proveedores o sea es la gente de la calle la gente que está trabajando entonces escuché aprendí muchísimas cosas ese día no había no les gusta obviamente extranjeros que vienen acá y no pagan impuestos y están en la calle y hay mucha no sé si xenofobia es el término pero la cosa está brava está brava o sea ya para que la bahía se te pare realmente sí realmente la situación en guayaquil y en otras partes del país en esmeraldas es se van los militares y comienzan nuevamente a a matarse los estados de excepción son estrategias muy puntuales no es una solución a largo plazo de ninguna forma pero es por lo menos algo o algún aliciente ante el completo descontrol que tenemos en el en el país ojalá que podamos analizar más creo que uno de los puntos más importantes sobre esta política será cuando ya se presente ese reglamento y se pueda entender cuál va a ser el procedimiento para poder acceder hay mucha preocupación porque si había corrupción para por ejemplo entregar carnets de discapacidad qué pasa si se corrompe el proceso de entrega de armas de entrega de los permisos para el porte de armas tendríamos pues una situación ahí sí insostenible en el país desde ahí la necesidad de que probablemente hayan colectivos ciudadanos que ayuden a el proceso de veeduría de cómo se va a realizar este reglamento de lo contrario vamos a hacer vamos a terminar con una solución que va a ser peor que la que el problema bien víctor este solamente para decirles víctor es autor como ya lo dijo de un libro en el que recoge su secuestro se llama señuelo 17 cómo lo pueden adquirir víctor siempre forma gratuita en mi página web huerta jubín mis dos apellidos huerta jubín 17 puntocom ahí está la portada de hecho esa foto se usa una foto real como 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 el fondo de la portada obviamente y estaba en un 4 por 4 metros en naranjal provincia del guayas fueron cinco noches 6 días realmente aprendes a vivir otra vez cómo te atraparon cómo fue el proceso de captura roca y rocafuerte me acuerdo cosas en la vida salía a qué hora a la 1 y 32 de la tarde porque después se vieron las cámaras salía yo de la gobernación del guayas que el gobernador era un señor pero pablo duart que fui a poner una denuncia por extorsión porque estaba intentando extorsionar y él no estaba no entonces una asistente de él me dijo que esperaba una hora dos horas yo tontamente me fui a dar una vuelta a caminar con cuando estamos en plena pandemia fue en finales de enero de 2020 y caminé quería comer unos bollos donde un par de se dice negros corozo así conocido no se ve así cruzar a amador entonces estaba caminando no sabía si saludo con uno de los dos negros amigos míos con una que otra mala palabra que se puede ver en los vídeos tonos salido no sabes la que pasaba lo sacaba me hicieron extorsionar y esto y el otro y yo gritando todo no y de pronto frente un carro y para adentro miran tres colombianos que después ya supimos que eran alquilados significa que habían traído a la frontera son profesionales no tienen miedo escénico cuando ellos hablan hablan con señas entonces estás en una hacienda estás en un 4x4 paredes pintadas de negro no hay ventanas yo lloraba yo rezaba lo poco que sabía te golpeaban me golpearon pero por partes blandas amenazan con violarte obviamente y filman muchas hicieron tres vídeos de un minuto y pico y 25 fotos que la mandaba por whatsapp a mi papá pero la primera llamada a mi papá y a los dos negociadores que habían llegado de colombia de una las aseguradoras trabajan con compañías internacionales que son ex agentes de la mosat o de la silla lo que sea entonces cuando pasa hay una crisis un riesgo traen a la persona más cercana que está no nos trajeron rápidamente de colombia dos negociadores por mi lado y le dijeron si usted habla con lo que dicen antes con la una hace esto y el otro aquí somos profesionales aquí somos los choneros somos catélicos analó al brazo armado queremos dos millones se acabó cerrando un millón que lo que cubría la aseguradora pero para que la gente sepa primero paga la familia y tres o cuatro meses con todas las pruebas la aseguradora te vuelve el monto con un 17 por ciento de prima que te deduce no entonces todo eso con fotos con documentos con lujos detalles está en el libro también en mis conferencias por si acaso pero pablo duart no intervino en la negociación se puso una denuncia y para que no haya ningún tipo de confusión no meterme en la vida de él no sabe él sencillamente se puso la denuncia y después que me libera se pone otra denuncia en la policía nacional que me la hicieron tumbar un día después mi abogado que si lo puedo decir porque ya no ya no trabaja en quito era verdad gulloa ya y entonces gracias a dios no me mutilaron gracias a dios con el tiempo estuviste fueron cinco noches y seis días pero en el momento que estás encapuchado el momento que está con un calor tremendo como sauna es horrible yo hubiera preferido una vez conversé con esteban paz hace como año y medio que es conocido mío y lo estuvo como dos meses en la selva entonces me decía que estaba con grillete estaba en una cama y conversaba o sea hubiera preferido dos meses que cinco o seis meses de terror y al cuarto día según las grabaciones y metieron una persona que yo le puse mendigo pero tal vez no era un mendigo tal vez una persona que habían cogido por ahí era un padre de familia que pagaba de impuestos y lo tiraron delante mío y lo filmaron entonces hermano yo gritaba más fuerte que el mismo mendigo y después hacen lo que hacen en la cárcel pues en una parte de su cuerpo la ponen una escoba o sea es terror o sea es eso es lo que está pasando en las cárceles independientemente que sean culpables o alguno no sea culpable en las cárceles esas imágenes que uno ve como las paredes boom boom una de las cosas que siempre he querido preguntar a alguien que está porque lo veo en películas a veces como en cautiverio total seis días y te dejaban ir al baño sabes o sea tenías como comida agua esas necesidades básicas como me habían investigado cinco meses sabían que yo era adicto a la coca-cola sigo siendo adicto a la coca-cola entonces me dan de tres a seis litros diarios de coca-cola helada y voy a decir una patanada pero horario ya creo que no importa el calzoncillo era blanco cuando llegué a los seis días era color militar me imagino y ya cuando me liberan me sacan el calzoncillo donde me iban a liberar me lavaron con franela y te regresan a guayaquil como síndrome de estocolmo y viene la historia que me dejan en victor miro estrada y lanes hay un naturísimo paraíse y pico la tarde las cámaras municipios y empecé a correr y no sé dónde meterme y me mete la iglesia la redonda todas ahí vienen las cámaras de la iglesia y todo y vi la puerta más lejana y me metí en el confesionario y de pronto abro esa puerta y vi un padrecito ahí que hace así yo hago así y me le lanzo como arquero un padre guía gonzález que tenía 31 años y 34 años él me hizo prometer que jamás yo iba a poder ninguna foto en ningún periódico ningún libro hasta las fotos en todos lados del padrecito y ahí es mi pana es mi pana el padrecito cada vez que vengo a guayaquil me confieso qué lindo sí y entonces dentro de todo siempre hay cuando al final es feliz hay alguna cosa qué qué recomendación le das a los ciudadanos de guayaquil en base a tu experiencia y en base a lo que estamos viviendo para poder evitar tener que atravesar una experiencia tan dura como la que tú pasaste muy buena pregunta primero lo pongo en el libro incluso y cuando voy a quito porque después de liberado me llevan un día y medio después a quito me llevan al hospital los de un espejo y me ponen un chip hay un chip marca sega con x sega de méxico que te valdrá entre 200 a 400 dólares y lo puedes pedir incluso la fiscalía en esa época tenía este servicio con sega no sé si lo siguen teniendo no entonces el chip te lo pone en alguna parte en un arrocito que te lo pone en alguna parte del cuerpo y supuestamente tú no sabes dónde está donde lo ponen o sea te duermen para ponértelo a mí con tanta locura no me dormí bien si sé dónde lo tengo y te ponen un como un transmisor pequeño y que va con un botón de pánico entonces el mensaje es seas millonario o no seas millonario compra sega o compra cualquier marca que tengas un chip electrónico si los carros tienen chip electrónico si los los perritos los animalitos le ponemos chip electrónico también uno ponga ese chip electrónico y que la esposa de uno o el familiar tengan así la aplicación y sabes exactamente dónde estás eso no le conviene la otra cosa en mi organización donde yo vivía vía la costa lamentablemente el administrador era cómplice de esta gente esa banda maravita no entonces debería haber un reglamento donde ante dudas debe haber un polígrafo o algún tipo de examen a esta persona es un tema delicado es cuestión de leyes cambiar de las leyes lo que sea pero no puede ser posible que uno viva una organización que hayan cinco guardias que rotan hay un administrador supuestamente te sientes cuidado esto fue hace tres años cuando ya ahorita ya creo que antes vi una organización entre lagos en san borrón correcto entonces uno tenía la costumbre dejar la puerta sin seguro saber cómo la vida cambió entonces pónganse si pueden sega de méxico no trabaja para sega de méxico tiene que ver también otras marcas se diga con x y ellos le dan el servicio mensual de localización entonces por ejemplo si yo tengo el chip ahorita pueden ver tu calor corporal tu calor corporal esto y el otro y si activas el botón de pánico en menos de dos o tres minutos las autoridades que están cerca aparecen y también aparece una compañía de seguridad privada si estás asociado con la compañía entonces loco entonces cuánto vale eso yo no lo pagué porque lo pagó la fiscalía pero eso vale sé que vale entre 250 a 400 dólares el arrocito ah ya es uno solo y ahí tú pagas tú pagas mensualmente mensualmente eso es 260 mensualmente no no 260 es un solo pago un solo pago y de ahí mensualmente el servicio puede ser 40 60 dependiendo del plan chuta en lugar de comprarte unas bielas cómprate un chip realmente lamentable pero este secuerzo extorsivo obviamente en tu caso ha sido con unos montos impresionantemente altos pero no es tan poco común ahora tú debes de haber escuchado que hay muchos casos yo conozco casos obviamente no lo voy a mencionar por temas de seguridad ellos se han ido a la unase se han logrado superar pero a veces piden 100 mil dólares para quedar en 20 mil 30 mil dos tres días y hacen un negocio muy rápido obviamente con personas que tienen algún nivel de liquidez que les permita obtener esto cómo cómo combatirlo fuera del chip no salir guardarnos esa es la opción que nos queda a los guayaquileños dejar de vivir una vida alegre en libertad y recluirnos crees que ese va a ser el futuro de la ciudad el futuro de la ciudad es que nos vamos a acabar recluyendo yo porque salgo bastante porque mi familia mandó decir que dos veces no pagaban para la misma persona entonces hubo una negociación de un pago del millón de dólares y posteriormente se conversó con políticos se conversó con políticos y se le pidió al señor Rasquiña que por favor nunca más actuara en contra mía o de mi familia que no los conocíamos le llaman hay un término le llaman código delincuente que se aplicó conmigo significa que los choneros en esa época eran casi los únicos ahora los tiguerones los lagartos los lobos los chonequiles y toda la vaina no te pueden tocar cuando hay un código delincuente cuando hay alguien muy poderoso arriba que de otra manera te está protegiendo obvio en una situación como esta es como que yo soy un delincuente y otra persona lo es y yo no puedo tocar a su esposa sus hijos su familia o sea tienen sus códigos entonces a mí me tocó cosas de la vida mira cosas de la vida cuando yo estuve en quinto tres días en casa cancotena antes que me saquen del país esto es chistosísimo yo estaba caminando por la plaza grande con tres decanes de estado pasivo de los servicios de protección presidencial y veo un señor martínez caminando ahí creo que era ministro de transporte de horas públicas tú exactamente entrando en la... yo mismo dice que a mí exactamente y lo chistoso es que yo también cuando entré por la presidencia nos fuimos por atrás a la vicepresidencia y en esa época la ministra de gobierno era... María Paula Romo y secretario de la administración era un señor Roldán ojo a ninguno de los dos los conocí pero actuaron en consecuencia entonces me sacaron ciertos papeles en la fiscalía que ya te puedes imaginar pero solo el chip y me dijeron que podía irme a cualquier país siempre y cuando haya embajada por varios motivos cogí Paraguay porque yo trabajaba mucho para la Comebol entonces cogí irme para Paraguay pero ahí fueron como cuatro o cinco meses de terapia, de psicólogo, psiquiatra ¿tú estabas casado en esa época? no, 46 años sigo soltero sin hijos y si yo estuviera casado, tuviera hijos, mi mujer me hubiera dejado o sea no aceptaría todo este activismo, perdón, todo este activismo, todo lo que estoy haciendo entonces tampoco hubiera aceptado, aguantaba tanta locura eran cinco meses que me acordaba como me habían matado al mendigo entonces yo lloraba, yo gritaba, me levantaba, tiraba puñete, patada y habían dos enfermeras de la clínica Kennedy que eran profesionales, que sabían como cogerme el brazo y como inyectarme clonazepam entonces en plena locura, el segundo o tercer mes que yo empiezo a escribir estos papelitos supuestamente yo estaba denunciando y a los tres meses después le digo a un amigo ¿sabes qué? léete esto, pero no se lo pases a nadie, la típica eso lo pasaba a todo el mundo y ya el libro tiene más de 180 mil reproducciones tal vez 60 mil en Ecuador y el resto fuera de Ecuador y se hizo audiolibro, conferencias y toda la cosa entonces ahora por ejemplo también es chistoso tengo que dar una conferencia la próxima semana en el Instituto de Neurociencias o sea en el ex Lorenzo Ponce entonces imagínense un loco dándole conferencias a los psicólogos, a los psiquiatras y toda la cosa entonces ya es tanto el miedo que tiene la gente que quieren que les diga también como les dijo a ustedes o sea el chip es tal esto es así, esto es asado el polígrafo acá ¿crees que un aprocho y ya con esto para finalizar ¿crees que un acercamiento al problema de la violencia y de la delincuencia como el que ha hecho el presidente Nayib Bukele en El Salvador sea el camino también que redebe replicar el Ecuador? capaz esto me cueste la vida pero no puede ser posible que haya 23 personas redos en la roca 23 personas, ahora creo que hay 20 porque mataron 3 la semana pasada o sea, ármate de valor si eres el presidente Lazo si no, andate a tu casa pero coge a todos los líderes que están en los 9 pabellones pabellón 2, los choneros, pabellón esto y lo otro mételos en la roca y comunícalos si no vas a hacer eso, o sea gájate a tu casa o sea, realmente Bukele, ojo, que lo de Bukele es diferente Bukele ha tenido que lidiar con 50 mil pandilleros acá estás leyendo con 50 mil narcotraficantes saca la cosa y dice el señor Lazo, o el señor Borrero o quien sea que venga como presidente en mi opinión, que vaya al puerto de Boyequil que meta a los militares y vayan de contenedor en contenedor se tomen el tipo que sea ahí está el problema o sea, el problema es el puerto más que las lanchas rápidas más que los submarinos más que las avionetas y todo eso y lo decía y lo conversábamos con Jan Topic la semana pasada justamente el problema del Ecuador son nuestras fronteras que son hiperpermeables amplísimas en el norte amplias en el sur por el norte entra droga por el sur entran armas y obviamente nuestro puerto que se ha vuelto pues y no se utiliza la tecnología se han quedado muchas cosas pendientes los escáneres que se iban a aplicar realmente el trabajo en seguridad es muy minúsculo y obviamente estamos sufriendo estas consecuencias la muerte de Rasquiña, de JL significó el fraccionamiento de un grupo delincuencial como los choneros que ahora tienen pues 20 líderes pequeños como una mafia que se desarticula y que todos quieren ser el nuevo JL y eso pues también provocó una ola de violencia expansiva pero realmente felicitarte Víctor gracias por el valor gracias por contarnos lo que has sufrido gracias por las advertencias y obviamente creo que el Estado pues ha fallado y sigue fallándole a muchísimos ecuatorianos que tienen que resolver estos problemas de manera individual y ojalá no se vuelva la norma sino que se vuelva una excepción muy, muy poco recurrente y que podamos recuperar realmente la calma en el Ecuador yo soy muy... a mí me encanta en la noche ir a comer a lugares pequeñitos aquí en Guayaquil le hago un saludo a la gente del bigote aquí en Urdeza pero cada vez que... y me cuentan, ¿no? hay menos consumidores porque obviamente tienen miedo la gente está guardándose en la ciudad y hablando de eso 57 conectados a la hora me encanta porque no tienen vida están aquí con nosotros solo por ganarse una entrada escúchenme el día 29 de abril este hombre, Víctor Huerta está organizando una maravillosa jornada cultural que se llama Notas de Paz es un concierto por los derechos culturales y la no violencia en el marco de su iniciativa van a presentarse entre otras bandas Bastardos con Gloria siguiendo el rock band Corto Punzante bueno, un montón de bandas de rock pesado no toquen para los rockeros de Guayaquil viejos, ya ahí va a estar Notoquen Esputo Catatónico Primate Guachirnero Hado y bueno, va a haber rock también va a haber teatro va a haber poesía va a haber arte urbano voy a estar como ponente también en esa reunión lleva a los suyos Martínez lo que hicimos ha sido roquero no le gusta a él le gusta el rockcito solo para escucharle en la defensa no lo veo así no, 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 voy a intentar ir te cambiamos el peinado esto, ¿dónde va a ser? esto va a ser en la calle Panamá yo tocaba guitarra eléctrica cuando era joven ah, mira, yo quiero fotos de eso, por favor para el perfil de Wikipedia que lo tengo que hacer el jefe ya miren, dirección Panamá entre Juan Montalvo y Padre Aguirre una zona súper turística súper segura es una jornada de más de 12 horas de arte y cultura contra la violencia ahí vamos a estar también así que dale like y comparte ya voy a ponerlo en mis redes sociales entonces